Ay Andréita, qué gracia me has hecho, es que tengo colapsado todo. Es que esto parece, hija mía, tú imagínate toda una fila de coches, ¿no? Del colapso, ¿no? Todo el tráfico y todo eso. Al final es que esto va a explotar. Imaginaos el disco duro ya, pero bueno, el ordenador haciendo chiviritas. Tantos vídeos, es que tantos vídeos. Es que imaginaros, es que me parto, ¿no? Porque es que el otro día ya me puso en un recuadro, y ya me llevo un susto y digo, no, ya verás como al final no me dejan poner más. Ponía 500 y se paró la grabación, ¿no? Estaba grabando, bueno, grabando, digo yo, cargando una canción, de repente pone 500 y se queda en 100, como que ya había pasado la... Se había cargado, ¿no? Y digo, madre, al final verás tú. Es que esto que ya ha reventado, vamos, que ya no cabe ni, 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 vamos, ni una mosca. Y yo ahí me doy llorando, madre mía, ¿qué va a ser ahora de mí? Que no puedo colgar vídeo, yo estaba desesperadita, lo volví a pasar y parece ya que sí, ¿no? Lo que me estaba anunciando, 500 vídeos tienen florecillas. ¡Toma ya! No, o sea, al final te digo, que tengo más discos y más anécdotas y más todo que todos los famosos. Yo aquí lo hace más famosa que, 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 sé. Vamos, que, que, que la mismísima La Pantoja, yo le digo La Pantoja, por favor. Vamos, ya os digo, ¿eh? Madre mía, vas calazar, es que esto va a reventar, va a coger, ya me dijo el otro día, Jorge, llega un momento que te van a echar los de Microsoft, te van a echar todos, 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 que eres una busona, que eres de, de, de todas las personas del YouTube y las que más vídeos se han colgado. Vamos, con diferencia. Yo digo, ¿qué? Que me quiten lo bailao, que yo tengo seguidores. Y yo tengo, oyes, que he quedado aquí todos, todos los días el, el callo, coño. Tengo que poner aquí la carne en el asador. Hasta que me echen. Y cuando me echen, no me dejen con florecilla, pues pondremos... Perico de los palotes. ¿A que sí, chicos? Pero yo de aquí no me voy a ir. Me iré quizás con esa dirección, pero cuando tenga una nueva, pues ya os las daré. Os las doy y punto. No hay problema. De momento parece que seguimos. Nos dejan. Según sé que también a los de Microsoft les gustamos, ¿eh? Les gusta mis vídeos, porque... Si no, ya me habrían echado, ¿eh? Si no les gusta como canto, por lo menos, pues bueno. No sé, apañada en anécdotas. No, soy muy graciosa hablando, ¿no? Y si estaríais conmigo aquí, os partidís el culo miserablemente. Porque mi amiga Espe siempre dice, es que eres súper salada. Digo, la salada eres tú. No, porque ella habla en plan andaluz porque es extremeña, ¿no? Aunque vive aquí. Pero yo, se me pega mucho la manera de hablar de los demás. Entonces a veces parece que hablo como andaluz, ¿no? Porque entre que esperanza lo que os digo. Luego Jorge, la madre también de un pueblo de Córdoba, no me acuerdo. Veina o algo así, ¿no? Es como Vaina, ¿no? Parecido Vaina, pero no es Vaina, ¿no? Vaina o Baena o Baena. Entonces algo, algo de andaluz tiene, ¿no? Entonces a mí se espera todo menos la hermosura y el embarazo, ¿no? Eso voy a decir, ¿no? Entonces ya os digo, tengo mucha facilidad para los acentos, ¿no? Luego tengo muchos amigos andaluces, bueno, de todos los rincones de España, ¿no? Entonces, bueno, bueno, pues me ha hecho una gracia Anderita. ¡Ay, qué saco la bolsa! ¡Ay, qué pasa con el de Airtel! No, esta mañana también ha pasado con un amigo mío que dice, me decía Basen, creo que era, que no puedo ver el vídeo y tal, todo desesperadito, pobrecito mío. No, pero luego más tarde ya sí. Eso hay que dar tiempo, ¿eh? Porque los fui probando y luego ya va a ser que sí. O sea, que de momento esperar un poquito, igual es lo que decir, que estás colapsado. Mejor que esté colapsado, hombre, mejor no. Pero entenderme, eso mejor que en un momento dado me digan, no, es que no puedes colocar más. Pues bueno, ya no buscaremos la vida para seguir ahí todos los días junticos, ¿no? Y si no, aunque sea por el mensaje, o aunque sea yo que sé, por la web, o ya, ya, montamos un chat de repente y me hacía las preguntas. Bueno, es que yo de vuestro lado no me he sepado tan fácilmente, no nos separarán. Tranquilitos. Bueno, un besito, chicos. ¡Qué calores! ¡Qué calores! Por favor, me pijas hasta el cuerpo y todo el calor, por favor. Está ahí por aquí moscones y mosquitos y de todo y me están aquí acribillando. Debo tener la sangre muy dulce, hijos.